Música Ahora mismo, por control, no me quiere dar la autorización. Si el comité de regatas me sube esas lecturas, iremos valorando. Música Yo creo que como todo en la vida, si no tenemos, si la juventud no crece, y tenemos poca base, no les cuidamos, pues la verdad es que el futuro lo tenemos complicado. Yo creo que es muy importante porque serán los medallistas del mañana y serán los que lleven el deporte mañana, en todos los puntos, desde directivos, presidentes del club y medallistas. Música Fuera, estamos midiendo 27 a 36, y aquí dentro cuando hemos entrado ahora, 36 a 42, 43 nudos. Es posible, es posible. Y escucha, ya son las, vamos a la una y media, hablamos con los entrenadores, ¿vale? Y cogemos y... De todas formas, con el... Y quitamos aplazamiento sobre A, la tenemos ahí, quitamos aplazamiento sobre A, ya estaba, ¿eh? Con estas condiciones no podemos garantizar la seguridad de los nanos, yo creo que sí. Música 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 Música